hola como están mis amigos los saludo aurelio moreno desde milwaukee en wisconsin bienvenidos este sábado 20 de mayo extraordinario combate con muchas expectativas por todos los títulos de las 135 libras que tienen en este momento de bien de green en y está en victoria no le pesa mucho la mano tiene 24 años muy joven 29-0 con 15 victorias por la vida del cloroformo le estará poniendo todas sus coronas ante un mago un genio de la defensa veloz certero letal creativo y con un excelente juego de piernas un nure jeff arriba del ritmo y nos referimos a mozeor que ha sido campeón en tres divisiones y que en un momento determinado fue considerado como el mejor peleador libra por libra vacil lo machenco de high tech de matrix esto es una pelea entre dos estilistas los estilistas yo lo había mencionado anteriormente quien se lleva la victoria aquí la ventaja física la tiene gen y en y obviamente más joven y es un boxeador que a esta altura de su carrera él lo ha dicho él toda su vida está operando 135 libras en un boxeador que está creciendo él incluso ha indicado que después de esta pelea va a subir a 140 libras en la edad se le está haciendo difícil hacer este peso él va a subir muy grande esta pelea en esta pelea no hay cláusula de de rehidratación no hay cash weight ahí va este hombre este hombre son en 135 libras el día la pelea no me no me sorprenda que este hombre va a estar subiendo 147 150 libras referimos a en y en y es grande fuerte lo machenco nunca ha sido un boxeador al tan grande tan pesado la gran ventaja física la va a llevar gen pero esto es una pelea que para mí se va a llevar a cabo se va a disputar a la media y larga distancia debe ser considerando que lo machenco no se puede arriesgar y lo machenco un boxeador clásico clásico defensivo zurdo cambia de guardia es rápido cambia de ángulos él sabe que no se puede exponer ante un geni que le va a llevar peso le va a llevar físicamente lo va a superar yo voy a lo machenco lo machenco para mí debe ganar esta pelea por el hecho de que tiene más experiencia a pesar tiene menos peleas más experiencia en este tipo de pelea la curiosidad de geni que yo se los he mencionado usted ya muchas veces ustedes mismos lo que ahora dicen que geni gana esta pelea lo criticaban hasta antes de no sé cuando peleó con con linares todos ustedes decían que el linares le iba a ganar a geni yo era el único el único fui yo que dije que geni le ganaba a linares y efectivamente así fue y ustedes estaban diciendo no que en el décimo asalto creo que lo lastimó y que se estuvo agarrando que no sé que geni ganó esa pelea y eso fue un solo golpe en toda la pelea y la pelea no se gana con un solo golpe pero eso te indica a ti dos cosas que geni es un boxeador vulnerable que le pueden poner las piernas de espagueti en cualquier momento y que esas esas falencias defensivas las puede explotar un boxeador tan técnico y tan inteligente mucho equipo xístico como lo más chenco otras cosas las dos peleas que han de verdad engrandecido a geni han sido las dos victorias que tuvo sobre el cambozo con caja él le ganó cambozo con caja cuando ya era cambozo con caja cuando volvió a hacer cambozo con caja antes de le ganó al tío frío lópez brooklyn lópez ya sabemos que cambozo con caja no es la gran cosa le gana a un brooklyn lópez que no estaba preparado para esa pelea esa es la forma de explicarlo no estuvo preparado para esa pelea y geni le da dos lecciones de boxeo dos lecciones o sea un boxeador que es limitado lo referimos a cambozo con caja heini pero loma chenco loma no es ese australiano de un boxeador inteligente es muy difícil pero muy difícil de golpear solamente ha perdido dos peleas en su carrera profesional la primera ante siri salido que muchos dicen que se la robaron una pelea sucia y la pelea ante teofimo lópez brooklyn lópez que él mismo se la dejó ganar porque no peleó durante los seis primeros asaltos de esa pelea y con todo y eso esa pelea fue bastante 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 pareja yo creo que lomachenko está muy bien después de esa derrota ha ganado todas las peleas que ha hecho hasta en la guerra es un hombre que está concentrado profesional el de ganar este sábado en este combate que se va a llevar a cabo en va a ser en las vegas en el mvm grant hacia a través de el sistema de pay per view y es bien yo estoy con vasili lomachenko también tengo que reconocer que el lomachenko ya tiene 35 años en qué forma se encuentra actualmente este electrostante peleador ucraniano la última pelea que hizo una pelea de preparación este jaymen ortiz que no lo conocen ni en su casa jaymen ortiz y los otros se han sido usuarios de respeto y nos fuimos a comi richard comi nos fuimos a la katani ya teofimo lópez el pierde ante teofimo lópez en una pelea muy pero muy controvertida puede ir para cualquier lado por alguna razón él decide no pelear los primeros seis asaltos en los últimos seis asaltos el domina la pelea domina a un tío fimo lópez que si estaba en buenas condiciones en ese momento grande también fuerte a la katani lo domina ampliamente lo destruye le gana por knockout y a comi le pudo haber ganado por knockout también pero le dio le dio como lástima y no lo quiso liquidar y él termina ganando ampliamente esa pelea yo dije hace un par de años atrás que él haciendo 35 libras el único hombre que le podía ganar a loma de high tech era teofimo lópez porque era un boxeador más grande más grande más físico que le ganaba a loma por su físico por eso fue que yo cuando esa pelea se dio en 2019 yo dije que teofimo lópez le ganaba a loma chenco fue el 2020 perdón él le ganaba a loma chenco porque era más grande físicamente que le iba a aprovechar ese físico heini es también grande físicamente me suma recuerda que después de su último combate ante ortiz cuando sube al ring heini para hablar con loma chenco de hablar sobre la potencial pelea entre ambos loma chenco le en broma le dice tú no eres un peso ligero en un peso un peso pesado heavyweight que es mucho más grande que él pero yo no creo que heini utilice ese esa parte física grande no lo va a utilizar de la misma forma que lo usa que lo usó teofimo lópez yo no creo que él va a utilizar ese físico para abrumar físicamente a loma chenco sino que va a tratar de boxear porque él es un boxeador heini es un boxeador loma chenco zurdo complicadísimo enredado no se va a dejar golpear de la manera que se dejó golpear cambosos olvídense de eso estaba haciendo una pelea técnica una pelea técnica una pelea de estrategia y en cuestiones de estrategia en técnicas yo creo que la ventaja la lleva loma chenco por experiencia y porque es un boxeador que tiene más como explique realmente más colmillos más garra más experiencia más sapiencia un boxeador que sabe cómo ganar que sabe cómo ganar y sabe cómo ajustarse a los estilos de sus rivales si me dan a escoger en este preciso momento me inclino ligeramente por loma chenco a pesar de que yo he sido un gran fan de geni no en los últimos últimos peleas pero no se ha enfrentado todavía un boxeador de la calidad del nivel de vasily loma chenco